No, no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Al mundo. Me voy a saber, qué si la puta me cierra tuyo con quien da ayer. Te confieso, andaba con mi service, por eso no me suena el ser. Cuando llamaste, ahora que te esperaste, te fuiste o te quedaste. Bebé, dime qué vas a hacer, tú siempre estás ojiendo. Me voy a saber, que te esperaste, te fuiste o te quedaste. Cuando yo me siento tu vendo, vendo. Al sistema muerto, pa'l problema. Cuando el club se quema, trato de cantar y no entiendo por qué tú siempre estás ojiendo. Me voy a saber, que te quedaste ojiendo. Me voy a saber, que te quedaste ojiendo. Cuando yo me siento tu vendo, vendo. Pal sistema muerto, pa'l problema. se quema, trato de entenderte y me entiendo, como dicen, escucha bebecitas tienes que hacer una, esta es la vida que no te gusta, esta a mi la soy real, pero a ti no es la real, te esperaste a tu y te toca pichar, si se la meto a mi hermana se la va a chizar, después me la va a pasar, y yo quizás le meta por debajo del agua, como el traje de buzo, ve y esa es la real, que nadie se cree, como el niño Pérez, hay un par de mujeres, imagínate que nadie se cree, mañana en el mensadema, donde yo les diga siempre quieren lo que quieran, hoy bien que yo nunca fallo, yo si soy un gallo, yo soy el mejor que te lo metes y si no te me metes un rayo, a mi se fuma party, tu no vio aprendiendo trajos, siempre es el mismo teatro, ya tu aparece un ensayo, que, no pegue a joder, que si la puta se le pudo un tiempo de miel, te confieso andaba con mis seis bis, por eso no me suena el sol, cuando yo me siento estupendo, pa'l sistema, pa'l problema, no se quema, trato de entender que no entiendo, ya que puta estoy viendo, ya que puta estoy viendo, ya que puta estoy viendo, cuando yo me siento estupendo, estupendo, pa'l sistema, estupendo, pa'l problema, no se quema, trato de entender que no entiendo, oh, hay un abuelo